qué tal estamos aquí en el área del flor tenemos un lote especial para las personas que quieren comprar algo bien económico lo tenemos en remate lo tenemos en 8 mil dólares que fue un pequeño proyecto de cuatro casas aquí la pueden ver son cuatro casas en el área del flor a unos tal vez unos 80 metros de la vía principal hay cuatro casas y quedó el último lote el lote del fondo y se está rematando en 8 mil dólares este lote fácil se puede vender o comprar en 15 mil pero lo tenemos en remate en 8 mil dólares así que si te interesa tener un lote asegurar un lote en área del flor súper económico 8 mil dólares contáctanos y y y y y y y y